Muchas personas nos preguntan lo siguiente ¿Cómo van a invertir en medio de una incertidumbre política? ¿Acaso están locos o qué tienen en la cabeza para pensar ahora mismo en inversiones en bienes raíces? A todas esas personas que se hacen esa pregunta les voy a responder parafraseando lo que en algún momento dijo Warren Buffett Hay que ser miedosos cuando los demás sean ambiciosos Y hay que ser ambicioso cuando los demás sean miedosos Y es que claro en estas circunstancias es sumamente entendible que muchas personas tengan miedo de invertir en distintos negocios Por toda la situación política y económica que estamos viviendo en el Perú Pero te voy a dar un ejemplo real de un país en Latinoamérica que ha estado sumergido en crisis política, económica y social Y lo es Venezuela Tenemos muchos seguidores venezolanos y van a poder corroborar lo siguiente Mira estos dos cuadros que te estoy mostrando en pantalla Uno está mostrando el comportamiento del PBI desde el año 2000 hasta la actualidad Y el otro la hiperinflación desde la década de los 80 hasta la actualidad Recordemos para esto que Hugo Chávez entró en el poder de Venezuela en el año 99-2000 aproximadamente Entonces ¿Qué podemos ver con esto? Con estos dos gráficos Que recién los efectos del modelo económico, el modelo político de Hugo Chávez se han visto en el año 2011 aproximadamente ¿Por qué? Como observamos en este lado el PBI se ha mantenido prácticamente igual de del 2000 hasta el 2011 que comenzó a bajar considerablemente Y por el otro lado la hiperinflación como hemos visto desde la década de los 80 hasta el 2011 aproximadamente Se ha mantenido constante, regular y luego ha comenzado recién una subida exponencial Además no hay que ser necesariamente venezolanos para darnos cuenta de todos estos efectos que recién se dieron en el 2011 Yo soy peruano en lo particular y yo recuerdo recién la migración venezolana a partir del año 2013-2014 aproximadamente Y sé que lo mismo ha sucedido en países como Colombia, Ecuador, Chile, Brasil Que han podido ver la migración venezolana a partir de estos años, pero antes no Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente tiene miedo de lo que vaya a suceder en un gobierno de Pedro Casillo Ya el actual presidente electo del Perú Entonces, supongamos que sus acciones, sus decisiones tienen un efecto contrario, un efecto negativo en nuestra economía Estos efectos, como lo podemos ver en un país vecino como lo es Venezuela, recién aparecen en un largo plazo O sea, en un corto plazo, 5 o 4 años, no vamos a ver esos efectos Pero varios van a decir, oye, pero el dólar ha subido Pero es que el dólar no lo es todo Entonces, lo que debemos hacer es simplemente guardar la calma Y pensar en qué negocios, qué oportunidades de inversión hay ahorita mismo en el mercado Cuando los demás, cuando la mayoría de personas no quieren invertir Te parafrase lo que en algún momento dijo Warren Buffett Que es uno de los mayores inversionistas en la bolsa de valores O sea, un mercado, un negocio sumamente volátil que está en constantes cambios Y no se compara con el mercado de los bienes raíces Que es uno de los mercados y uno de los negocios más seguros que hay en el mundo Es que claro, los bienes raíces, las propiedades, los inmuebles Son uno de los activos que por regla general van aumentando su valor a través del tiempo Pero claro, siempre hay algunas excepciones Entonces, para ponerte un ejemplo ¿Te has puesto a pensar, imaginar cuántas familias, cuántas personas lamentablemente No han podido pagar sus cuotas, sus deudas al banco o a las entidades financieras En todo el 2020 y en lo que va en el 2021? ¿Sabes qué consecuencias va a haber después de ello? Imagínate en el 2022, 2023, incluso en el 2024 ¿Cuántos remates van a haber? Va a haber infinidad de oportunidades, infinidad de ofertas para todos Y que va a haber una gran falta de demanda e inversionistas Que estén dispuestos a poner su dinero en estos bienes Entonces, ¿te has puesto a imaginar qué va a ser de ti cuando llegues a esos momentos En donde toda la oferta esté ahí en el mercado Pero tú no sepas tal vez cómo invertir en estos negocios? Y es que muchas personas tienen la equivocada concepción en su mente De que estos negocios son únicamente para abogados Pero la realidad es que actualmente en Perú La mayoría de gestores e inversionistas No son necesariamente abogados Con respecto a los remates A los remates de propiedades, remates judiciales Remates de entidades estatales, etc. No lo son Y ojo, acá no te digo que no vas a necesitar de un abogado Porque sí, sí vas a necesitar de un abogado para estos negocios Pero tú como inversionista, como gestor No necesitas serlo Otra equivocada concepción de la gente Es que piensan que los remates o los bienes raíces en general Son para aquellas personas que tienen un montón de dinero Y no es así Te hemos dado casos Te hemos dado testimonios de gente que ha iniciado en este negocio Sin poner ni un sol, ni un dólar Simplemente su conocimiento y su capacidad para gestionar todo este negocio Ahora, supongamos y pongámonos en la situación De que tú eres una persona que ha ahorrado ya un poco de dinero Y tiene cierta cantidad de capital juntado Por ejemplo, 5 mil, 6 mil dólares Supongamos ¿Sabes que también lo puedes invertir? En los bienes raíces Y es que cuando muchos hablan sobre los bienes raíces Piensan únicamente en departamentos, casas, grandes edificaciones Pero no se dan cuenta que también bienes raíces y muebles Se refieren a, por ejemplo, estacionamientos, depósitos Que son bienes absolutamente baratísimos A comparación de todos estos inmuebles que te acabo de mencionar Por ejemplo, tú te puedes adjudicar un estacionamiento por 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares Y poder venderlo fácilmente por el doble de su precio Y tampoco es que sea una cantidad de dinero extremadamente alta Sino que también lo vas a poder conseguir a través de los años trabajando duro Pero la idea tampoco es que te lances a estos negocios Porque alguien te dijo que era sumamente fácil y que tú lo podías hacer todo No, necesitas ahí capacitarte Saber sobre el tema, aprender Entonces por eso es crucial que tú puedas educarte Que puedas ampliar tu portafolio de inversiones Que puedas diversificar tu dinero ahí ahorrado Porque ojo, acá te voy a lanzar un dato importantísimo Tú te has puesto a pensar cuánto de tu dinero ahorrado en los últimos 5 años De todo ese dinero que no lo has usado para invertir ¿Sabes cuánto has perdido? A causa de la inflación Alrededor de un 12% Entonces es mejor invertir en circunstancias como estas Donde nadie quiere invertir Porque de lo contrario si tú lo tienes ahí ahorrado en tu banco O en tu colchón, en efectivo A través del tiempo ese dinero va a seguir perdiendo valor Entonces qué mejor que invertirlo en los bienes raíces Que es un negocio segurísimo, rentable, práctico Si te educas bien En todo lugar donde hayan deudas En donde se necesite liquidez Donde hayan embargos Donde hayan ejecución de garantías En todos esos lugares van a seguir habiendo remates No solamente de inmuebles como te digo Vehiculares también Bienes muebles Bienes de todo tipo señores Entonces es importante que tú puedas conocer cómo entrar a este negocio Porque como te digo Los efectos de la pandemia se van a ver recién el próximo año En dos años Y ahí tú tienes que estar preparado para poder hacer negocio Así que cuídate mucho y ya nos vemos pronto Chao, un abrazo Chao, un abrazo Chao, un abrazo